Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Abro mi telefono y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar Tu me matas Yo no se cual fue la raza, si yo te Estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenia Frente, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero, es que la verdad, tu me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque Ahí te va chiquitita O no mi compa Dani Mi compa Pedro Mi corazón ya no esta igual, una herida que si eres fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis áreas No me siento mejor, pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo con dos Con eso te olvido Y ahora te di Parabarabara